Hoy estamos en el SIDER, el Centro Interdisciplinario de Estudios sobre Desarrollo de la Universidad de los Andes. Un centro que fue creado en la década de los 70's para responder a las necesidades políticas y sociales que tenía nuestro país en esa época. Nosotros lo que hacemos es trabajar en temáticas del desarrollo desde la investigación, la consultoría y desde una escuela de posgrados. Hemos querido hacer nuestros aportes al desarrollo desde cuatro líneas estratégicas. Institución, espacio y desarrollo, planificación urbana y regional, sostenibilidad y género, equidad e igualdad. En estas cuatro líneas trabajamos con aliados estratégicos, organizaciones de la sociedad civil, empresa privada y sector público. Les invito a ver el enlace en la descripción del video para conocer algunos de nuestros aliados.